y hola amigos y amigas de youtube como están espero que se encuentren bastante bien bien después de una desaparición de un buen rato tenemos una nueva review para el canal esta vez este set de halo mega blogs que se llama cobrados armor pack es un set ya con bastante tiempo y creo que si no mal se este se salió en el 2018 como estoy viendo aquí en la caja en el 2018 y bueno sin más preángulo comenzamos con la review bueno ya antes de empezar con el avión pues haremos con la caja con la que viene el set es un set de halo mega constructs y trae 33 piezas es para mayores de 8 años aquí está el nombre del pack cobrados armor pack o pack de armadura de misión secreta este es el reverso de la caja desafortunadamente por abrirlo rápido le rompí aquí un peso de la caja pero es lo que no importa tenemos como arma y la única que viene un rifle de asalto y aquí viene el casillero con sus diferentes moldeados de la armadura de este lado tenemos los otros armor pack o diferentes también muy post pack de de la línea mega constructs y como dije este set salió en el 2018 bien ya han mostrado la caja pasaremos a la review bueno amigos ya empezando con la review pues empezaremos con la única figura que está aquí presente y empezaremos antes de todo diciendo que yo escogí esta combinación de la armadura atlón de halo 5 porque la que a mí me más me gusta y más por mi primer vídeo de youtube que les hice de del set de estas 16 figuras de halo champions mi figura favorita fue este atlón y bueno dando inicio tenemos una armadura de halo 5 una esparta color negro como principal su armadura totalmente negra y como su tecno traje de aquí abajo tenemos un color gris el único detalle adicional que tenemos es en la parte de su visor que está un poquito mal pintado que es un visor color rojo carmesí este es el reverso de la figura no tiene tanta ciencia y la única arma principal con la que contamos es este rifle de asalto que pues se podría asimilar a un rifle de asalto de halo 5 por la armadura esta es la figura con la única arma con la que viene se podría decir que se pueden hacer varias combinaciones como veremos a continuación con su respectivo casillero que se ve aquí como podemos ver tenemos aquí el casco hunter de como podemos ver que el espartan log y este casco que la verdad no tengo no tengo como si no sé cómo se llama la verdad creo que se les es un estinger si es un casco de un espartame stingar igual que se vio en 25 y al parecer en halo 4 bueno a continuación mostraremos las combinaciones con la que se puede hacer esta nueva bien bueno la primera combinación podría ser la armadura atlán con el casco de el espartan log o el casco hunter que se vio en helio 5 también si les removemos aquí rápido la cabeza y le ponemos el casco de la espartame stingar pues se vería un poquito bien no tiene gran ciencia se pueden hacer varias combinaciones pero ahora pasaremos a su armadura bueno esto es ya la siguiente combinación que es el espartame stingar así es como vino originalmente en el set no lo mostré así 40 al inicio de la review porque a mí me gusta más la combinación que le puse con la armadura atlán simplemente creo que es la razón por la que yo compré este set por la armadura atlán bueno como vemos aquí es un igual sin y con todo detalle color negro el único detalle adicional que vemos de pintura es su color rojo del visor no cuenta con ningún accesorio más otra combinación es todo la armadura stingar y la cabeza del espartame el único que podemos apreciar en este configuración de armaduras ya su gusto ya es todo su parecer como ustedes les gustaría tener las piezas pero bueno dando conclusión daremos una calificación final a este set bueno amigos ya terminó con esta parte de la review pasaremos a la conclusión y una calificación del set bien como única figura que tenemos pues la verdad a mí me llama mucho la atención las figuras de color negro sin el burro cochinotes pues a mí sí me gustan mucho estas típico figuras de color negro por eso mi espartame uno de mis espartame favoritos de la vieja articulación de la primera que se hizo es ese espartame acá totalmente negro que vino en un set de un prowler con unos brutes color rojo y la verdad a mí me encanta este espartame me encantan las figuras de color negro para ser sincero y qué les puedo decir amigos simplemente la figura por sí sola es hermosa para mí la que la figura por sus extensiones de combinaciones y todo se lleva un 10 de 10 no le veo absolutamente nada de malo de parte del set pues en sí se lleva una buena calificación cuando alguien quiere empezar a coleccionar esto esto sería bueno empezar una armadura un simple casillero y diferentes tipos de combinaciones para armar su propio espartame yo les puedo decir que este es un set muy recomendable le puedo dar un 10 de 10 a este increíble set porque simplemente es tan básico y tan bueno y es apreciable este tipo de sets muy básicos bien amigos esto sería todo por hoy antes debo decirles una gran disculpa por la desaparición de este de estos dos meses o tenía tres meses simplemente me fui a la universidad y tuve varias clases ya no podía estar aquí en mi ciudad y como verán aquí en el fondo quite dos sets o varias piezas que tenía de estilo y me empezó a gustar también las figuras de star wars simplemente a mí también ya me gustan yo tenía también el gusto de las figuras de star wars pero las tenía guardadas en mi closet saqué varias y volví a comprar varias si estaría creo que creo que les parecería bien si les hago en esta semana los últimos sets que les tengo de gelo que ya les tenía guardados de hace tiempo y para la siguiente empezamos con star wars simplemente para ver si les gusta para ver si les llama la atención simplemente es algo que les podría encantar bien amigos esto sólo es una idea voy a traerle esta semana los más vídeos que yo pueda así que tengan paciencia una disculpa por la desaparición pero ya estamos de vuelta aunque sea este mes porque ya en julio vuelvo a clases otra vez trataré de traerles la review de la serie 15 de héroes no más me falta el guardia de honor que muchos sabrán que está muy difícil de conseguir hoy en día porque se acaparan demasiados por el exceso de hacer ejércitos y todo pero afortunadamente ya tengo ya no más falta que llegue les traeré la review del lloroy de jazz wars y entre otros más en esta semana bien amigos esto sería todo por hoy suscríbanse denle like si les gusta este vídeo pasen los demás son variados son sets nuevos como antiguos son una gran cantidad de sets por si les llama la atención entren y dense una vuelta bueno como ya último espero que se lo pasen bien buen día y nos vemos hasta la próxima bye